muy bien señores entonces vamos a empezar este vídeo desde la avenida reforma como bien sabes es la más importantes de esta ciudad y aquí hay una bonita ciclovía miren este que curioso una ciclovía creo que aquí empieza bueno atrás está la zona 10 y creo que aquí empieza la zona 9 si no estoy equivocado vamos allá está la plaza una plaza muy bonita una plaza españa ahorita es temprano en la mañana y un solcito bien fuerte estamos en pleno invierno señor imagínese ese cielo en invierno hay un restaurante la estancia que ya lo he visto en varias partes es un restaurante de carnes y aquí está que si no me equivoco es mexicana esta marca no electra es mexicano perdón curazao que yo no sabía decir en el perú también tenemos curazao pero no sé de qué país era curazao porque yo lo veo acá y está en perú ya digamos que es no 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 sabría decir de qué parte es curazao más bien si usted sabe por favor díganos en los comentarios de qué país es originaria la marca la curazao que es una tienda que vende electrodomésticos a muy buen precio que hay una iglesia que no sabría decir si es una iglesia católica 5 dice mira una sola no basta comparta con sus amigos una buena papalina manda papalina papalina de la marca de boquitas y cp papalina me da muchas gracias a los nombres en latinoamérica las diferentes cosas es divertido eso no parece iglesia no debe ser una iglesia católica creo que sí porque aquí también hay por supuesto todas las religiones hay libertad y culto que un gran porcentaje sean católicos en centroamérica y para qué decirlo extremadamente católicos no significa que también hayan otras religiones porque hay libertad y transmetro pasando por ahí y ahí vamos a entrar a la plaza españa que está muy bonito vamos a una vueltita y después vamos a firmar el centro no entonces sospecho yo que es como que el primero o segundo piso son oficinas comerciales negocios no por ejemplo cafetería hay la farmacia pastelería y después ya a partir del segundo piso ya vienen departamentos no lo veo muy este setentas o sesentas no sé no sabría decir pues saben conservadito muy bonito abajo también hay un subsuelo hay una tienda por conveniente yo no sé por qué digo por conveniencia es tienda de conveniencia tienda por con tiempo tienda para convenidos miren el agua yo creo cuando cuando yo veo esas cosas de agua así este mejor que mi abuela decía el fin del mundo va a ser cuando la gente tenga que comprar el agua no tenga que pagar por el agua y como que entrado así que tengo ya parece que estamos llegando al fin del mundo yo no creo el mundo no va a acabar lo que probablemente si no lo sabemos sea la especie humana no eso puede ser pero el mundo no va a acabar no se preocupe bueno no se preocupen el mundo pero no se preocupe nosotros sí puede ser que la especie humana se extinga pero la vida el planeta tierra no a ver muni es de la municipalidad ministerio ministerios luz a las las habitantes estoy hablando yo que libertad de religión acá esta es una religión visión ser una familia sea una iglesia es una casa ser excelente ser multitud ser multitud mayor que horror ser multitud ahí está ahí te pescan pero bien bacán aquí hay una avenida bien grande también ancha pero yo voy a pasar para conocer la preciosa plaza españa continuamos muy bien y el sol está pero buenísimo que cuenta las hortensias ahí dice miren normativa de convivencia protocolo de prevención cómicla por supuesto está de la muñehuate juntos logramos más muñehuate en la municipalidad de guatemala y yo no sé si será cada zona tendrá su municipalidad o es una zona porque veo por todos lados muñehuate moniguate moniguate o sea no no hay municipalidad de zona 10 municipalidad de zona no aunque curioso a ver es un parque momento que sospecho yo por lo que estoy viendo aquí es como ha sido remozado recientemente se me ocurre no sé por qué sospecho yo mire muy bonito en el centro tienen una pileta que hay agüita pero no está pero aguaza no bota agua las la fuente no vamos a ver acá vamos a trepar ahí está su pileta súper bonita y le voy a mostrar lo que es precioso que está en todas las plazas de españa de todo de toda latinoamérica y de todos los países que tienen plaza españa el perú y después de españa pero ni se conoce a una cosa así muy muy chiquita lo vemos ahora está menos que tiene las típicas bancas con estas son más modernas no está ya las han hecho ahora están bonitas también es una banca no como para sentarse un ratito no más pero aquí están estas buenas buenas bancas con cerámica española andaluza muy bonito mira y qué chévere todo bien respetado no está colón en el momento histórico en que llegó a américa y la gente respetaba eso muy bien ahí está colón con los americanos los europeos todo el tema nombre mira vez pero alvarado portocarrero chávez y también a tu tío chávez chávez valladolid 20 valladolid 1506 está bonito no bien conservado está viejito se ha ido que se yo pero digamos por el uso no por la maldad me entiendes no hay un poco deteriorando pero bueno ya lo arreglarán ya casi debería estar todo no pero bueno está bien te das cuenta que es una cosa ya digamos la municipalidad es la que la que corresponde arreglar no la gente la gente se ha portado muy bien no no hay tantos rollos ni tanta estupidez como en otras partes de latinoamérica y de américa también porque estados unidos también están con la estupidez esa de que quieren bajarse al colón y no sé qué tanta tontera vamos a acercarnos un poquito más allá al centro barro al centro hacia un costado donde veo yo un homenaje a alguien con un sombrero de metal vamos a ver quién será está muy bien quién es el señor texto de la placa que cubría la tumba de bernal díaz de castillo era antiguo este señor de ser pues guatemala dice arriba guatemala al insignia cronista soldado don bernardo díaz del castillo en el cuarto centenario de haber concluido su inmortal libro historia verdadera es un historiador no lo conozco nunca he escuchado este es yo por supuesto conozco poco listo del perú menos con los del historiadores países a por si acaso y si usted se perdón se me achicó palas de mike e informa te informa te cambia de canal vaya a ver nacional geográfica esos sitios ahí está mira que ningún complejo tienen en guatemala con los con los españoles me parece muy bien me parece muy alturado no ahí está este es creo que el escudo de españa o de castilla no sé no tengo otra riqueza que de xar me hagan en español antiguo a mi hijo y los descendientes salvo mi verdadera y notable relación regidor perpetuo de esta ciudad y uno de los más principales vecinos de ella caballeros de guatemala en 2.564 claro es un ilustre no los fundadores probablemente de la ciudad de antigua no porque usted sabe que primero se fundó antigua guatemala y después vino guatemala por un tema de un temblor terremoto si no me equivoco hay varias de estas banquetas alrededor súper súper bonitas súper chéveres no y esto no implica pues acá no hay ningún complejo no por de parte de ningún de ninguna este en unas poblaciones ningún acá se me ocurre que en guatemala no hay tanto rojerío no sé por qué no sé por qué digo yo no lo sé o probablemente menos que nicaragua por último no hay tanta porque veo varias cosas españolas están ahí nadie les da bola y ya está porque tanta tonteras no que la gente está ahí con todo el tema hay que nos conquistaron que nos mataron que nos torturaron y toda una historia o al final es un cuento tonto no porque también las comunidades locales americanas de aquel entonces también lo hacía no sé es como que hay que hay que poner todo en contexto para que poner contexto porque si no te envenenas solito el que se amarga eres tú no y eso no volverá a pasar pues eso no va a volver a pasar porque los derechos humanos han avanzado no mira qué chévere para un avión estamos en el aeropuerto bien enterado mira todo de hl y ahí hay otro avión un avión también que buena que bacán un día chévere muy bien señores entonces les he dado una idea más allá hay un restaurante los cebollines que es algo parece que muy típico acá porque ya lo he visto antes no acá hay un terreno todavía quizás puede construir en guatemala yo veo bastante potencial para crecer en muchos en las zonas céntricas hay todavía un terreno grandes y eso es bueno no eso es bueno porque quiere decir que esto tiene potencial para desarrollarse para crecer lo cual es muy importante en toda ciudad guatemala ciudad guatemala tiene para desarrollarse muchísimo lo único que necesitan es ponerse las pilas los ciudadanos y elegir mejor en una de las grandes similitudes que tiene perú con guatemala es que no sabemos escoger a nuestros políticos en los tres es el tema eso es lo que nos falta escoger bien y de a poquitos vamos a ir mejorando tampoco hay que venir con la varita mágica y va a arreglar todo a no 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 va a ser así eso no va a ser y eso y a veces mucha gente se frustra por ese tema pero no va a ser así pero iré de a pocos ir mejorando no hay está el transmetro que yo sé que yo creí que era algo nuevo pero no tiene más de 16 años ahora me estuvieron comentando unos chicos que conozco acá unos amigos que me alojan en su casa este por coutsurfing me dijeron que tenía como 16 años el transmetro mire tú muy bien señores entonces ahora sí me despido haber hecho ese pequeño vídeo corto vídeo que les he querido mostrar una parte muy bonita muy atractiva que he hecho ese paso no lo filmé pero había unos turistas cuando yo estaba al frente había unos turistas con su cámara de foto con dos niños que estaban tomando su foto claro es un lugar súper bonito porque está al lado de la preciosa avenida reforma muy bien señores entonces como le digo en todos los vídeos nos vemos en un siguiente vídeo adiós heavily en el vídeo e etc todo Gracias por ver el video.